Mauricio Macri recibió ayer en su quinta Los Abrojos, ubicada en la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, a tres intendentes de la provincia de Buenos Aires, Martín Yesa, Pinamar, Ezequiel Gali, de Olavarría, y Francisco Rato, San Antonio de Areco, todos de Juntos por el Cambio. El primer dato saliente del encuentro fue que el ex presidente incumplió las prerrogativas impuestas por el gobierno nacional para quienes cumplen con la cuarentena obligatoria y que establece que aquellas personas que vengan desde el exterior deben mantener aislamiento domiciliario durante 14 días desde el ingreso al país y que, si durante los días de aislamiento son enviados a su domicilio, no deberán recibir visitas hasta no tener el alta. Cabe recordar que el líder del PRO llegó a la Argentina tras un viaje por Europa el 4 de septiembre, por lo que ayer se encontraba transitando el séptimo día del aislamiento preventivo. Consultado al respecto, Yesa, que ya tuvo coronavirus, indicó que no sabía que a Macri le quedaban días de aislamiento por su viaje a Europa, pero igual estuvimos al aire libre, con bastante distancia, y nunca ingresamos al interior de la propiedad. Él no nos hizo referencia al que estaba cumpliendo la cuarentena obligatoria, hablamos de otras cosas. Me invitaron hace unos días y para mí fue un honor enorme, fue una muy buena reunión. Macri quería escucharnos para ver cómo estaba la situación y nos contó de sus reuniones con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Ángela Merkel, canciller de Alemania, contó el jefe comunal de Pinamar. Yesa también reveló que con Macri hablamos de cómo encaramos el desafío de Juntos por el Cambio como oposición, y afirmó que a Mauricio le preocupó mucho las imágenes de los patrulleros rodeando la Quinta de Olivos. Fue muy claro al decir que eso no corresponde. Más allá del malestar que genera la discusión por la coparticipación, el jefe comunal de Pinamar apuesta que en breve la relación entre el gobierno y los gobernantes de Juntos por el Cambio retome su carril normal. Hay mucha gente que no quiere que dialoguemos y consensuemos, y hay otros que estamos convencidos de que hay que dialogar y consensuar hasta que incomode.